Sibia se prepara para un supercampeonato de motocross que dejará un huella. Terán tres fechas de infarto, 5, 12 y 19 de febrero, la gran final. Más de 3.000 soles en premios, más trofeos y medallas. Lugar, Sibia, circuito extremo de Guamampata. Desde las 11 de la mañana, categorías, chinas, mecánica nacional. Felicitan pilotos de todo el braen. Organiza Centro Recreacional, el manantial del braen.